Ayer se hizo presente la gente del Hospital San Juan Bautista en nombre de su directora y nos presentaron un reclamo de una deuda que tiene la institución con el nosocomio. Dicha deuda se va a formar expediente, se la va a canalizar por los canales normales que corresponden en todo este tipo de requerimiento y seguramente va a ser elevado a la parte de facturaciones de nivel central que es a donde facturan directamente los organismos de atención pública descentralizada y recuperó el gasto descentralizado que son los hospitales públicos. Esto viene también en dicho reclamo, cabe mencionar que es una deuda del año 2015 en la que nos hacen mención, pero hay un pedido del propio ministro de salud de la provincia una nota elevada el 8 de noviembre del año pasado al ministro de salud de la nación a donde hace referencia una deuda de la institución del 2013 hacia la fecha o sea estoy hablando a noviembre del año pasado con lo cual seguramente esta nueva presentación se va a aducir a ese mismo reclamo. ¿Estos de los notos son los mismos, digamos, lo que planteó en su momento el ministro de salud lo que más o menos plantea la gente del San Juan Botica? Son parecidos, lo que no son, digamos, parecidos son las fechas porque una es 2013 y la otra es 2015, o sea, se arrastra de ahí con lo cual seguramente de acuerdo a la facturación que posea el organismo es a donde se va a hacer la convalidación o no de dicha deuda. Algo que plantearon también es que el 60% del hospital estaba con gente del PAMI internada. Mire, nosotros tenemos el 100% de la totalidad de la cobertura que tiene el sistema de PAMI a través de nuestros prestadores trabajando al 100% valga la redundancia con lo cual seguramente hay gente, puede ir gente como cualquiera al tratarse de un hospital público a atenderse, puede ser que coincida o no que sean de PAMI o de cualquier otra obra social. Lo cierto es que todos nuestros nosocomios están trabajando, los que están adheridos con PAMI, con la cobertura que a ellos les corresponde que es el 100% de la asistencia y de la gratuitidad en todas ellas. ¿Esto ya se charló a nivel central, digamos, porque lo que presentó Figueroa Castellanos, ahora la gente del hospital? Claro, el tema de lo que presentó el ministro en su momento, nosotros hace un... hará cosa de un mes, un poco más para atrás, se formó un expediente, digamos, porque esto fue elevado directamente a Naciones, ese expediente una vez formado y acompañado con toda la documentación, pasó un pase administrativo a esta UGL, esta UGL lo volvió a girar al ámbito donde correspondía, de a donde se requería ese requerimiento, valor a la redundancia, y seguramente con esta nota, que en parte de esa factura puede ser lo que está en ese pedido, se va a adjuntar a esa otra cuando se haga el pase correspondiente. ¿Cómo están los servicios a este momento? Cumplidos todos, nosotros a partir del 1 de julio entró en vigencia la nueva receta electrónica y la receta azul, para aquellos que no pueden hacer la electrónica, es una receta que tiene toda la receta de la dispensa de medicamentos, perdón, ¿no?, que da toda la seguridad, no tan solo informática, sino de confiabilidad de que realmente la dispensa de ese medicamento va a corresponder al afiliado que lo solicita. Esto es para cortar con todos aquellos mecanismos que se hicieron públicos de tanto derroche o de tanto, por ahí, mal manejo que se hacía del tema de las famosas mafias y los medicamentos. Esto ha comenzado a partir del 1 de julio. También tuvimos la buena noticia de que nuestro director ejecutivo, Sergio Casinotti, firmó el día miércoles el nuevo convenio con la industria farmacéutica, con lo cual están garantizados todos los que son los medicamentos para nuestros afiliados.